Suave, suave, venga, ya estás. Suave, suave, ya estás. Suave, suave, ya estás. 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 Suave, suave, ya estás. Suave, ya estás. Vale, vale. Un nudo ahí hasta la venta. Un nudo ahí, exacto. Hay que tener material en condiciones, ¿eh? ¿Qué? 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 Tira, suave, suave, ya está? Tira, suave, un poco más, un poco más. Tira, suave, un poco más, un poco más. Tira, tira, tira. Cuidado, tú. Tira. Tira. Sigue, así, 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 así. Venga, ya estás. ¡Ahí! 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 Más de un metro 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 Gracias por ver el video.